Las 4 cosas que podrían ocurrirle a una mujer en su cuerpo si empieza a tomar Viagra. La Viagra, esa famosa pastilla azul para tratar la disfunción eréctil, es uno de los medicamentos más conocidos del mundo, y ha sido utilizada por cantidad de hombres para mejorar sus erecciones y su rendimiento sexual. Sin embargo, probablemente nunca te hayas parado a pensar qué efecto podría tener en una mujer. ¿Mejorará también su rendimiento sexual? ¿Tendrá algún tipo de beneficio o podría incluso poner en riesgo su salud? ¡Descúbrelo! La Viagra y las mujeres. ¿Qué es la Viagra? La Viagra es un vasodilatador, por lo que favorece a la circulación sanguínea, y al llegar la sangre mejor y de forma más abundante a los cuerpos cavernosos del pene, hace que la erección se prolongue. ¿Qué pasa si una mujer toma Viagra? ¿Qué pasa si una mujer toma Viagra? De base, la disfunción sexual masculina y femenina tienen poco en común. A pesar de que los órganos sexuales son parecidos, en el caso de los hombres se relaciona con la impotencia y la incapacidad para tener o mantener una erección. Sin embargo, en el caso de las mujeres se suele tratar de falta de deseo y dificultad para alcanzar el orgasmo. Por lo tanto, se trata más de un problema psicológico que físico. ¿Qué pasa si una mujer toma Viagra? Es decir, que si una mujer toma Viagra, no notará ningún efecto en los niveles de excitación. Eso sí, al igual que ocurre en el caso de los hombres, estimula la circulación de sangre y hace que llegue más al área genital, lo que puede incrementar ligeramente el placer sexual y facilitar la llegada al orgasmo. Sin embargo, para que esto ocurra, es necesaria la excitación anterior. Los efectos de la Viagra en la sexualidad de las mujeres. Recuperar el deseo. Recuperar el deseo. Además, un ensayo clínico publicado en la revista Journal of the American Medical Association demostró que también podría ayudar a recuperar el deseo en mujeres en tratamiento por depresión grave. En la investigación llevada a cabo entre 2003 y 2007 en Estados Unidos, participaron 98 mujeres de una media de 37 años. Aumento del apetito sexual. Estos fármacos hacen que muchas pacientes pierdan el deseo sexual, sufran dolor y falta de lubricación durante las relaciones o incluso sean incapaces de alcanzar el orgasmo. El equipo de Georgia Nürnberg, de la Universidad de Nuevo México quería comprobar si la Viagra podía mejorar esos síntomas. Durante 8 semanas, la mitad de las mujeres recibió placebo 2 horas antes de iniciar el coito, y la otra mitad, Viagra, aunque ninguna de ellas sabía lo que estaba tomando. Para realizar las sensaciones mediante cuestionarios, detectaron que el 73 del grupo placebo no había experimentado ninguna mejor, mientras que el 72 de las del tratamiento de Viagra manifestó un cambio a mejor en todos los aspectos, deseo sexual, lubricación, llegada al orgasmo, sensación de placer, etc., salvo en el dolor. Conciliar el sueño. Una investigación realizada por científicos argentinos de la Universidad de Quilmes, descubrió que el sildenafil, principio activo de la Viagra, puede ayudar a las mujeres a controlar su reloj biológico para adaptarse a los cambios de luz que suelen generar problemas para dormir, y por tanto conciliar mejor el sueño. Riesgos de la Viagra en mujeres. A pesar de los posibles beneficios, no hay que olvidar que la Viagra es un medicamento pensado para los problemas de disfunción eréctil masculina, al no haber suficiente investigación sobre el tema, aún no se puede asegurar que no tenga efectos secundarios sobre el cuerpo de la mujer. Según los estudios previos, algunos de los efectos secundarios más experimentados fueron dolor de cabeza, indigestión y sofocos. Sin embargo, en el prospecto del medicamento se advierte de que puede provocar náuseas y vómitos, malestar general, sensación de mareo e incluso paro cardíaco. ¡Suscríbete al canal!